Los jóvenes empiezan y terminan la fiesta en los aparcamientos de las macrodiscotecas. El día de hoy los gramos los vuelve a la boca. No, 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 tanto no. No, así todo, todo es abogado. Los chavales se meten rayas de speed y de cocaína con total naturalidad. Se proponen aguantar días enteros de fiesta sin acostarse. Lo coinciden gracias a los efectos del MDMA, del éxtasis, del popero, del cristal. Tomas up, Tomas up. Tomas up. Tomas up, Tomas up. Later. Música 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 No, no pasa nada Música Me da toda la hostia con la puerta